La temporada, sí o sí, necesitan una victoria para no descender. ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado con esto, puede ser. Perdieron la pelota. Valiosísima intercepción de pelota. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. A la próxima a ver si le pega bien. ¡Ahí se le fue la boncha! Le acaban de sacar la pelota. Otra pérdida de balón. Fredericks, Svansteiger. Ahí están buscando el carril exterior. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? ¡Le pega el arco! ¡Fue a bloquear el disparo! Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. A ver si se ponen de acuerdo y le dice a quiénes son sus compañeros, por favor. Brillante cambio de juego. ¡Buenas pelota entre líneas! ¡Echanse! Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Fredericks. Viramirto. Svansteiger. Fredericks. Esa pelota que va por la banda Recibe compañía Una entrada efectiva Tienen la bocha y se van volando Esa pelota es buena, cuidado Qué buen servicio, lo deja de cara a gol Qué grono, bajada Tiro de esquina justo al corazón del área Y en esta jugada ni fue ni fue Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Era buena la intención, pero les cortan el balón Ahí tienen la pelota atadita, puede ser una buena Hay peligro en el pase, ojo Se saca la pelota de encima Pita la falta, pero sacará tarjeta Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Fredericks Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene Cuidado con el equipo de ser Swansteiger Oportuno cruce Se asoman y la ve clara Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota Ahí se va a venir un largo saque de manos Enorme la recuperación del balón Se va a escapar por la línea de cal Grompossi puede ser Grompossi refleja del arquero Pero ahí sigue la pelota Esto puede terminar en gol Y ahí le pega la pelota Y se va apenas por arriba Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Desde aquí, en el saque de manos Pueden generar peligro Ahí está el árbitro, dándole la ventaja Ojo con este pase Y ahora, y así le pega la pelota La colocó, colocó ahí afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio Atento que lo están ahogando con la presión Me explican cómo regalan una pelota así, por favor Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón Busca un carril para afuera Ha recuperado ya la pelota para su equipo El árbitro central adiciona dos minutos más Se queda para fusilar al árbitro ¿Me explicas cómo se perdió este mano a mano? Cuando querés definir de esta manera normalmente No te sale nada bien Tiro de esquina justo al corazón del área No se sorprendan que este es otro tiro de esquina El córner que llega al área Se ha cortado la jugada Ahí está, el árbitro nos dice que se termina El primer tiempo, esto está nada para nadie Cero a cero No se le puede pedir mucho más a un partido Que está extremadamente parejo En la tenencia de la pelota Y que los dos equipos por igual tratan De llegar al arco y generar ocasiones Sí, estamos viendo un gran espectáculo Con dos equipos que van al frente Dos equipos que se defienden bien Pero a la hora de verdad de definir ¡Suscríbete! 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 Con las pilas de nuevo Para el segundo tiempo Y el referido dice Que hay que seguir jugando Estos segundos 45 minutos La gran pregunta es ¿a dónde iba el centro? Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Ahí se viene Y lo va a tener Atento que se viene Que bien se lo han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Cuidado que pueden terminar en gol Cuidado con esto Puede ser Es prometedor Es casi gol diría Esta puede ser Este jugador me parece Que no tiene otro pensamiento No se viene quedarse con la pelota El cortiro Enamorando con su fútbol No falla un pase Esa pelota es buena Cuidado Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo No hay manera Ojo que cometió la falta Y está molestado Quieren una definición De un árbitro Perdonando a un jugador Ahí lo tiene Lo tendría que haber echado Lo tendría que haber mandado A casa ya Pase bastante peligroso En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Llevaba peligro Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Ahí se le fue la bocha Burke Le queda todavía media hora El compromiso Esto puede terminar el gol Ha logrado quedarse con la pelota Cerca de la banda Le están achicando los espacios No puede salir Qué buen servicio Lo deja de cara a gol Gol Si puede ser Tan cerca De las cortadas De los diarios de mañana Un gol que lleva el alivio generalizado A toda la hinchada Al banco de suplentes Que el alivio También llegue al campo Pero que sepan que un gol todavía No es suficiente Y lo tienen que aguantar Yo creo que es un equipo muy inteligente Que ha manejado este partido Principalmente muy bien Ese gol de ventaja Me parece que es bastante suficiente Como para sumar Y a tres Perdieron la pelota Esa pelota ha salido Al lateral Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Hay peligro en el pase Ojo A ver en qué termina esto Una de las grandes Atacadas del partido Tiro de esquina Justo al corazón del área Y la jugada Que no se concreta Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Fácil recuperación Del balón Juega por el carril De fuera Clara Posición adelantada Ahí van buscando el costado Atento que mira el arco ¡Todo es serio! ¡Todo es serio! Y otra vez el arco Tiene la culpa Que esa pelota No ha... ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! No creo que este haya sido El final que esperaban Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Se escapa La tiene La va a hacer ¡Está! No se le puede cuestionar Nada Cuando intentó La más difícil La quiso meter En un sitio Que era Imposible Así se le tiró También Ojo con este pase Y ahora Ahí van las pelotas En el área Se está prestando La pelota Nada más Por ahora Están logrando El objetivo Mario Queda poco Minuto Pero también La ventaja Es apenas mínima Sí Es muy corta La ventaja Pero este equipo Sabe manejar Los tiempos Y si no ¿Qué le vamos a hacer? Se está viviendo Un momento impresionante En la grada Vaya ambiente A la pelota larga Y parece que va a llegar Y le pega Y le pega con un tubo Enorme atajada Del arquero Para premio Mandador Esa sí que parecía Que iba adentro Transporta el balón Esa pelota es buena Cuidado Corta bien Esa pelota Hermosa asistencia Y peligro Todavía no encuentra El espacio Fredericks Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se viene En ocasión Madre Ojo le pega Grande Arquero Era buena La intención Pero le cortan El balón Han adicionado Tres minutos Más al juego Sigue sin parar Gana Terreno Este chico Está intratable No le sacan La pelota Ha sido un abelujo Maravilloso Hay tiro libre Tras esta falta ¿Quién te dice Que en este tiro libre No se pueda conseguir La victoria? Pase corto El rival Que responde bien Y con este marcador Termina el partido El triunfo Tiene su Tiene su Tiene su Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que no es y se le presenta una nueva oportunidad de conseguir algo que en campañas anteriores le ha sido complicado conseguir el ascenso a ver si se le da va a tirar la pelota por afuera Entra bien, pero no se queda con la pelota No lo deja pasar, se queda con la pelota Ojos por fuera, son peligrosos Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón Necesita compañía, lo presionan Qué molesto que es este equipo, han logrado de nuevo el balón Lejos se va la pelota Llueve el córner al centro ¿Cómo hizo para tapar esto? Lateral Han cometido la falta, se viene el tiro libre Ahí va por fuera Buena intención, pero se les pierde la pelota Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Gran posse puede ser Si lo clava lo gana El arquero de rebote ¿Fernando fue gol? Ya me decía que me había sido gol Pero la hinchada explotó de alegría cuando roban un balón Gran centro Es bueno lo del arquero sin un juego Gran corto defensivo Cuidado que puede terminar en gol Gran oportunidad para el centro Era una jugada peligrosa Era digo Llega cortando bien y recupera Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase Ahí se viene y si se le menos clava Y si viene desde ahí Se quita el balón de encima Liberándose de presión La ha dejado la pelota justita el rival ¿Será que se viene el gol ahora? Ideal para un centro Esto puede terminar en gol Lo están presionando cerca del área Y desde el punto penal Mario la ocasión para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro no se podía equivocar A ver quién lo patea Y lo tope el arquero Qué bien, qué divino Corner en corto Se va el primer palo Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Svansteiger Perdieron la pelota Dan Riesgo A ver si se ponen de acuerdo Y le dice a quiénes son sus compañeros Por favor A ver en qué termina esto ¡Gol! Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Entretenido hasta ahora Aún no así lo estamos Svansteiger Va a ser bastante peligroso ¡Buen disparo! Vaya oportunidad Que se acaba de perder Ahí va avanzando con la pelota Ojo que va pasada ¡Quedó en la madura! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ese disparo que ve en la defensa Lejos se va la pelota El público se vuelve loco Con la decisión del árbitro Decir que no fue penal ¡Esas pelotas para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Buena pelota por la banda Cuidado que puede terminar en gol Y así le pega la pelota Lo ha notado con su primer tiro Y ahora buscará más Me explican cómo regalan una pelota así Por favor Corta bien esa pelota Regalado el balón Fredericks Era buena la intención Pero le cortan el balón Interceptando el pase No va a permitir este juego El árbitro tira libre Apenas 1 a 0 el partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Un resultado fiel reflejo Del trámite del partido El árbitro tira libre Un resultado fiel refleja Patriro No es el daba Apenas 1 a 0 el partido Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente, señor árbitro Que suene el silbato Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Ahí se viene, no lo va a tener Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego Buen trabajo del arquero Fácil recuperación del balón Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco Balón al polo Qué barbaridad, qué bien están marcando Ahí está lo va a pegar Buena tarea la del Guarramita Y la suerte le fue a esquiva, Fernando Estaban a punto de empatar el partido Pero el arco le dijo que no Está superando fácilmente la marca Esa barrida pudo terminar en penal Se logra meter por la banda Esto puede terminar en gol La gran pregunta es a dónde iba el centro Ojo con este pase y ahora La podrá meter por ahí Era buena la volea desviada La oportunidad de pegarle de volea era muy buena Pero el tiro fue terrible Han regalado la posesión Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Ahí se viene y si se anima no clava Buen trabajo de la defensa Ahí levanta el balón Alejandro del área De aquí en más 30 minutos le quedan al partido Buena pelota por la banda Fabulosa entrada acabamos de ver Ahora lo que se viene es un seco de arco Gosling Cuidado que puede terminar en gol Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Ahí se le fue la boncha Esa pelota es buena Cuidado Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto ¡Qué empecchide! Este recién empieza Y cómo terminará la película Hay tablas en el marcador Uno para cada uno ¡Gol! ¡Gol! Perdieron la pelota Perdieron la pelota Ahora con la repetición Ya quedó un poquito más claro Pero cuán apretada que era la jugada Era una oportunidad clara ¡Abre la cancha! Va a reponer la pelota desde el costado Le quedan 20 minutos al partido ¡Gosling! Buena pelota entre líneas ¡Hay chance! ¿Será que se viene el gol ahora? Un disparo que se abre sin peligro alguno ¡Swansteiger! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Buena pelota por fuera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gren servicio pegado a la banda! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Ahí van los pelotas en el área Se viene acercando ¿Cómo le quite el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos La verdad es que es infernal el apoyo al equipo Pero ¿Quieres ver un gol? Para que esto no termine el empacho ¡Gosling! Esto puede terminar en gol ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Penal! 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 Va la pelota desde el córner a la olla. Y la pelota marítima le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Se está quedando sin recurso y le está recorrando. Ahí va, habilitado para definir. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Qué partido parejo que tenemos. Imposible verlo sentado. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Gol, Posse puede ser. Este puede ser el córner de la victoria. Atentos con eso. Tiro de esquina al centro del área. Cuidado que puede terminar en gol. Muñoz. Gol. A buscarla adentro. El gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Recuperan el balón algo o pueden hacer. Cuidado con esto y puede ser. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gol. El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido. Lo tienen ahí. El abrazo de gol. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. Esto ya es todo. Se acabó, dice el árbitro. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.